hola hola qué tal cómo están espero que estén muy pero muy bien bueno pues hemos estado hablando sobre el cuerpo humano la alimentación la salud las enfermedades también hemos hablado a lo largo de todos estos vídeos sobre el alma y el espíritu y esta vez te invito a hacer algo muy muy especial quiero decirte que si has estado viendo todos estos vídeos y has estado aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano estás aprendiendo a conocerte y por lo tanto estás aprendiendo a amarte así que aquí podemos llegar a hablar un punto sobre lo que es la autoestima qué tal me presento contigo soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad obregón sonora méxico si es la primera vez que tú visitas este canal yo te invito que con todo entusiasmo vengas y te suscribas al canal y si te es posible pues no te actives las notificaciones para que se te avise cada vez que suba un vídeo esta ocasión te invito sólo a escucharme si tú quieres y tú gustas puedes cerrar los ojos y repetir después de mí bueno pues empezamos a hacer un ejercicio de autoestima porque déjame decirte que pocas palabras pocas personas saben definir con palabras qué es la autoestima decimos bueno la autoestima es amarme a mí mismo y si me amo mi baño verdad por poner un ejemplo pero quiero decirte que todo esto que hacemos de bañarnos de arreglarnos de de vernos o sea agradables a nosotros mismos frente al espejo frente a los demás no es más que una consecuencia de tu verdadera autoestima de tu verdadera autoestima tu autoestima entra cuando tú conoces cómo funcionas por dentro cuando tú sabes cómo eres por dentro si poco a poco pues vas aprendiendo a conocerte cómo eres cómo funcionas y cómo piensas y todo esto te va a llevar de la mano a mostrar esas consecuencias porque eso está ya dentro de ti bueno pues sin más preámbulos yo te invito a que en este momento si gustas cerrar los ojos y repetir después de mí y espero pues que te sirva como ya no me voy a despedir como siempre de antemano te pido que si al final te ha gustado me regalas y te un tapas te suscribas comentes y compartas con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas recuerda que lo que no se comparte se disfruta medias pues ahora sí cerramos los ojos bueno hacemos este ejercicio puedes escucharme repite después de mí conocerme es amarme porque hoy sé cómo es mi sistema digestivo sé que las emociones me pueden ayudar o perjudicar porque hoy sé la importancia que tiene de que mi presión arterial y mi respiración estén limpios de agentes que puedan enfermarme porque hoy conozco mi cerebro la importancia de dormir alimentarme bien porque sé lo que mi cuerpo necesita y lo que no necesita para estar saludable porque hoy sé como ser humano que soy vulnerable y que puedo sufrir alguna enfermedad o tipo de trastorno alimenticio como la dispepsia le por la tremia o la hiporexia el sobrepeso alguna enfermedad de cualquier tipo en cualquiera de mis sistemas respiratorio alimenticio cardiaco me amo más porque he aprendido a elegir los alimentos sanos a mejorar mi dieta a no desperdiciar los alimentos a tener amor de cocinar en casa pues sé que tengo posibilidades de una vida más larga porque hoy sé cómo son cómo funcionan mi piel mi cabello mis huesos y mis músculos mis sentidos y sé cómo puedo cuidar de mi propia persona y hoy comprendo que si alimento mis pensamientos mi alma mi espíritu con cosas positivas podré encontrar aquí y ahora en esta misma tierra la verdadera felicidad es un paso más hacia el verdadero éxito que es ser feliz este día y todos los días Dios los bendiga